Guacha, así es como se hace por esta puta zona La vida está dura, siempre da chingazos Los callos de las manos es por lo que he trabajado Nadie me detiene ni poniendo una pared Si alguien cierra puertas las desmadro cual cartel El hambre se aguanta mientras se llega a la cima El respeto es que en respalda no se baje la autoestima Sigo con la vista, pegada al objetivo Como siempre lo he dicho, bien trazado el camino Yo no me desvío, ni aunque encuentre el brillo El brillo siempre es falso como el de algunos amigos Si la gente te traiciona, se llaman enseñanzas No ocupas tanto si te sabes ya las mañas Un saludo a mis homies, que yo no me olvido Quienes apoyaron, estuvieron conmigo Sigo en movimiento, como en el inicio Usando lo aprendido, afilando el colmillo Deme, como esto sucede en esta pinche vida loca Guacha, así es como se hace por esta puta zona